Cuando llega la democracia, yo decido a mandar una carta abierta a cada presidente, en la que explico todo lo que pasó entre él, como si fuera un legajo nuevo, que no conocía, y pido que se reabra el juicio y que se haga justicia. No obtengo respuesta de ningún presidente hasta que llegue Néstor Kirchner a la presidencia y que me llama que venga a la Argentina. ¿Eso fue en el 2005? En 2005. Nosotros habíamos decidido pedir tres cosas. Pedir que se reabra el juicio de Tralau, que se transforme el aeropuerto en lugar de memoria, porque estaba abandonado y en ruinas, y que se abran los archivos de la Armada. Y delante de la televisión, porque eso es filmado por la televisión, Néstor Kirchner nos dice que todo lo que estará a su alcance lo hará. Inicio la querella, que pongo a los abogados del CELS, para que me representen, y poco a poco todos los familiares que fueron quedando directos o indirectos vivos, forman parte de esa querella, que se inicia en 2006. Al mismo tiempo que se inicia la querella, se da un fenómeno muy interesante, porque los marinos comienzan a amenazar a las mismas personas que habían amenazado anteriormente, que no hablen de lo que habían visto en Tralau, en la base, por ejemplo, el funebrero, porque, como en aquella época lo iban a matar al hijo, y ahora lo iban a matar al hijo y al nieto, por ejemplo. Y esto lo denuncia la gente, y gente que está trabajando en la base Almirante SAR, denuncia que están haciendo inteligencia. Se hace un allanamiento de la base Almirante SAR, quedan detenidos y procesados, y actualmente se está haciendo el juicio por los espías de inteligencia de la base, porque nunca dejaron de hacer inteligencia, a pesar de la llegada de la democracia, hasta la fecha. Y es de esa manera que también se obtienen archivos de la Armada, porque cuando se llevan las computadoras y archivos, antes que ellos los destruyan, se logran recuperar archivos de la Armada. Así que ya vemos cómo avanza, y estos están procesados todos, detenidos y procesados, los autores del servicio de inteligencia de la Armada, en la base, y el juicio se lleva adelante, continúa hasta que se decreta como juicio oral, y la Corte Suprema de Justicia lo considera como crimen de lesa humanidad, por lo cual imprescindible, como práctica del terrorismo de Estado, que se considera que se pone en práctica el día 22 de agosto de 1972, con la masacre de Trelew. En 2007, soy nuevamente invitada por la Secretaría de Hechos Humanos, por Eduardo Dualde, para estar presente en la inauguración del aeropuerto de Trelew, como aeropuerto de la memoria, lugar de memoria, donde vengo con mis hijos y mis nietos, y ese día yo declaro delante del juez Astre, que es el que lleva a la causa. Y todo lo que les estoy contando lo explico con muchos detalles, más al juez. Y en 2012, se inicia el 17 de mayo, el 7 de mayo de 2012, se abre el juicio finalmente a 40 años de Trelew, en donde el 18 de mayo, he declarado todo lo que les estoy contando, delante de los asesinos, que están libres en este juicio, porque el tiempo en que fueron detenidos pasó el límite del proceso de presencia, no se hizo el juicio, por lo cual quedaron libres. Así que los tengo a mi derecha, en libertad, paseándose por las calles de Rawson y de Trelew, como si fueran con la apariencia de hombres muy bien vestidos. Uno los podría cruzar en Puerto Madero y parecerían grandes señores de la sociedad, pero en realidad no pertenecen a la humanidad. Son asesinos en serie, seriales, porque nunca dejaron de actuar, desde Rawson hasta la ESMA, estuvieron en todos lados, jactándose de ser los que iniciaron los asesinatos de Trelew. Entonces, bueno, ahora están declarando muchísimas personas, yo fui la primera en declarar y van a seguir durante todo el mes de mayo, junio, declarando muchos testigos, y luego a ver los alegatos, y finalmente la sentencia, que como les dije a los jueces, antes de terminar mi declaración, les dije que ellos estaban escribiendo una página fundamental de la historia argentina y que sus nombres aparecerán cualquiera sea la decisión que tomen. Si la decisión que toman sea de acuerdo a la ley de condenar a los asesinos como crímenes de lesa humanidad a la prisión a perpetuidad, ese día, los familiares de Trelew que quedamos vivos enterraremos a nuestros muertos con paz y dignidad. Y si así no fuera, seguiré luchando. Claro. Y así termine mi declaración.